Con el permiso de la presidencia. Considerando que estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial de la Federación, la de mayor trascendencia desde 1994, resulta vergonzoso que la artificial mayoría oficialista pretenda aprobar este dictamen que no ha sido consultado ni con jueces, ni con magistrados, ni académicos, ni representantes de la sociedad civil, mucho menos litigantes. Es una verdadera excepción para el pueblo de México ver cómo los representantes que eligieron con el mandato de acabar con los abusos de autoridad, corrupción y contubernios en las instituciones, hoy se disponen orgullosos a votar por la aprobación de una reforma que da un golpe fatal a la división de poderes, la autonomía judicial y a la democracia en México. Lo más preocupante es que no sólo el Presidente de la República está desdibujando la división de poderes, sino que los poderes mismos, lejos de hacer valer su autonomía y facultades, se esfuerzan por complacer los caprichos de un hombre resentido que juró hacer valer la Constitución, pero la transgrede a cada oportunidad. Se ha dedicado a anular los contrapesos que tantos años costó construir y se vale de la polarización social y las mentiras de cada mañana para imponer su visión autoritaria y regresiva. Y con esto, garantizar impunidad en futuras investigaciones por corrupción. Y han sido abundantes los pronunciamientos en contra de lo que constituye una descarada invasión del Poder Ejecutivo al Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha llamado a esta Cámara de Diputados a corregir lo que calificaron como una evidente transgresión constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la ampliación de los mandatos señalados, excediendo los plazos constitucionales. Desde la sociedad civil también han surgido voces de alerta respecto de lo que ya se denomina la Ley Saldívar. José Miguel Vivanco, director en América de Human Rights Watch, advirtió que el presidente López amenaza la independencia judicial en México y señaló los riesgos de que un Consejo de la Judicatura de Mayoría Oficialista sea utilizado, sí, utilizado. Permítame un momento, diputada Julieta. ¿Con qué objeto, diputado? Si es tan amable, diputada, recordame su nombre. Eduardo Esquerdo. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? Sí, para formular una pregunta a la compañera diputada. ¿Acepto hacer una pregunta al diputado Eduardo Esquerdo? Sí. Gracias. Adelante, por favor. Compañera, se ha dicho en este día y en ocasiones anteriores que en el pasado se cometieron muchos errores, muchas violaciones y muchos atropellos a la Constitución y a este poder. Y si el pasado nos sirve de algo, es justamente aprender de él para no cometer los mismos errores. Porque si cometemos los mismos errores, vamos a tener los mismos resultados y la misma catástrofe. En ese sentido, la pregunta es, ¿no sería mejor corregir el rumbo de nuestro país y dejar las malas prácticas parlamentarias? Definitivamente, diputado. Cuando tomaron protesta, cuando tomamos protesta, juramos guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y es lo que se han dedicado a transgredir. Cuando los compañeros de la mayoría fueron opositores, fueron durísimos críticos de los abusos cometidos desde el poder. Y ahora que es un gobierno, no han dudado ni tantito en aprobar reformas que contravienen la Constitución, que contravienen las leyes secundarias, que contravienen los tratados internacionales. Digo, está claro que no les importa el cumplimiento de las normas, sino sólo perpetuar, concentrar y retener el poder. Desde luego, que estamos mandatados a cumplir la ley. Sería ideal que lo hicieran todos nuestros compañeros. Termino mi respuesta, diputada presidenta. Continúe, por favor, con su exposición, diputada. Compañeras y compañeros de la mayoría, la forma tan burda y desesperada en la que están intentando copiar al Poder Judicial de la Federación sólo evidencia lo débil de sus convicciones y lo falso de sus promesas. Pero ante la evidente incapacidad de rechazar las tentaciones autoritarias que están demostrando el presidente imperial y ustedes, sus secuaces, es que desde esta tribuna hacemos un llamado respetuoso al ministro presidente, Arturo Saldívar, a refrender su compromiso con la Constitución y hacer valer la autonomía del Poder Judicial, rechazando la ilegal y cobarde ampliación de mandato que hoy se pretende aprobar. No hay que olvidar, como ya lo señalaba el diputado Muñoz Lado, el criterio adoptado por el propio ministro Saldívar en dos casos previos sobre la ampliación de mandatos constitucionales. En relación a la acción de inconstitucionalidad 99-2016, promovida precisamente por Morena, contra la ampliación del mandato de magistrados electorales, el ministro Saldívar aseguró, cito, la independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de los titulares de un tribunal, sin importar las razones que para ellos se tengan. Años después, con la acción de inconstitucionalidad 120-2019, la ley Bonilla, por la que la un gobernador de Baja California intentó ampliar su mandato a través de una reforma legislativa, el mismo ministro Saldívar se pronunció en el sentido de que estas violaciones son tan graves que no se pueden convalidar con encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos. La Constitución no es de cumplimiento optativo. Queda claro que el ministro presidente comprende los graves riesgos que conlleva el cumplimiento a modo de la Constitución, particularmente en un clima de constantes ataques desde el Ejecutivo a la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Ya se ha vuelto una constante que el inquilino de Palacio Nacional ataque cada mañana a todo aquel que contravenga sus caprichos y obstaculice sus órdenes. Ya sean periodistas y defensores de derechos humanos, legisladores, litigantes, órganos autónomos, juzgadores o víctimas. A todos se les trata y ataca como igual cuando se resisten a subordinarse como traidores. Los retrocesos democráticos que se han impulsado desde el Ejecutivo Federal durante la presente administración surtirán negativas consecuencias aún años después de llegar a su inevitable fin a más tardar el primero de octubre de dos mil veinticuatro. Aunque sí, coincido con ustedes en una sola cosa. En efecto, no son iguales a los anteriores, son peores y la historia los juzgará. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Julieta Macías Rávago.